Desde que Wanda Nara apareció en los medios su nombre y el de todos los integrantes de su familia, pasó a ser parte de la crónica diaria de los medios masivos. Ahora, un nuevo escándalo sacude al clan con una grave denuncia por abuso sexual contra su tío Carlos Colósimo, hermano de la mamá de Wanda y Zaira. Se trata del tío de Wanda Nara y Zaira Nara, que fue denunciado fuertemente por abuso sexual. Llevaría, según la denuncia, a compañeritas de su hija, pequeñas, muy pequeñas, a un barco donde las manoseaba. Físico-culturista y amigo de... Y otras confusas. Pero hay un momento único en el que tenés que tener una señal clara y fácil de entender. Para eso llegó Evatest Signos Plus. Mucho más fácil de hacer porque el diseño se adapta a vos. Y mucho más fácil de leer porque muestra el resultado en signos. Nuevo Evatest Signos Plus. Fácil de hacer, fácil de leer. Tus piernas hacen mucho por vos. Su trabajada musculatura en las redes sociales, el tío de Wanda y Zaira, quedó detenido acusado de haber abusado en reiteradas ocasiones a varias compañeras de colegio de su propia hija, de entre 12 y 13 años de edad. Ayer, Carlos Colósimo quedó a disposición de la justicia cuando fue a retirar a su hija al colegio Nuestra Señora del Refugio de Bulón, para llevarla a la clase de educación física en el campo de deportes del Instituto Educativo. Horas más tarde, el domicilio del tío de Zaira y Wanda fue allanado por orden del fiscal que entiende en la causa, doctor Eduardo Baiani. Las mismas autoridades del colegio impulsaron la denuncia contra Colósimo. Había una clase de instrucción ciudadana donde habitualmente los maestros con los alumnos conversan sobre distintas temáticas. En el medio de esa conversación hay una nena de 12 años que dice haber sido abusada sexualmente por él. Cuando la maestra escucha esta situación tan grave, tan delicada, se lo comunica a los directivos, los directivos a los padres, y a partir de ahí toma la intervención un fiscal especializado en trata de personas y también en abusos sexuales, especialmente contra jóvenes y niños. A otras menores del mismo curso que sufrieron situaciones similares con este supuesto abusador, se les tomó declaración en una cámara GESEL de los tribunales de San Isidro. Mientras continúa la investigación, Carlos Colósimo continuará detenido. Hoy hay por lo menos tres denuncias judicializadas y hay tres más en instancia policial. ¡Gracias! ¡Gracias!